Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es César Desarrollo y Paz. Un gusto, como siempre, estar con ustedes para entregarles las buenas noticias que han ocurrido durante la última semana en el departamento del César. El Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica fue puesto al servicio de la comunidad con presencia del hoy expresidente Juan Manuel Santos. El sueño de los habitantes del sur del César ya es una realidad. Oficialmente fue inaugurada la estructura física del Hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica. El acto fue precedido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien en su momento y en forma de balance explicó que durante su gobierno se habían intervenido 2.500 hospitales, siendo este uno de los más grandes y muestra de que las regalías se pueden invertir bien. Dijo además que los equipos con que fue dotado son de los mejores y más modernos de su tipo, con una tecnología muy apropiada para el servicio que va a prestar y que requieren los usuarios. Eso representa algo muy importante, muy valioso, de poder generar lo vital que es el ser humano, la salud. La obra se desarrolló en un terreno de 13.501 metros cuadrados construido en cuatro niveles, distribuidos en ellos áreas para urgencias, laboratorios, banco de sangre, imaginología, UCI, unidad para neonatos, pediatras y adultos, cirugía, obstetricia, hospitalización, rehabilitación, zona administrativa y los servicios generales, además de lavandería, cocina, morgue y una unidad para quemados. Tiene además sala de espera, ascensores, escaleras y parqueaderos. Igualmente y con recursos que ascienden a los 20.000 millones, se dotó este centro hospitalario con equipos de última tecnología, dentro de los cuales están las herramientas para el banco de sangre, de hospitalización, de pediatría, de obstetricia, de laboratorio clínico para patología, así como mobiliario de uso administrativo, asistencial, equipos informáticos y de comunicaciones, redes de gases medicinales y 221 camas. Este hospital, que presta servicio hasta en un tercer nivel de complejidad, atenderá no sólo a los habitantes de Aguachica, sino a una amplia zona de influencia, conformada por cerca de 500.000 habitantes, entre los municipios del sur y centro del Cesar y varias poblaciones de los departamentos de Magdalena, sur de Bolívar y Santander. Es un proyecto de gran impacto social y uno de los pocos de carácter regional, construido con recursos de regalías obtenidos a través del OCAD por un valor de 57.596 millones. El gobernador Francisco Obayangarita y la alcaldesa Sunilda Tolosa inauguraron la Casa Taller Beatriz García de Viña en el municipio de Chiriguaná. Centenares de mujeres se empezarán a formar gracias a esta iniciativa liderada por la primera dama del departamento. Centenares de mujeres vulnerables cuentan desde la fecha con un lugar para formarse en Chiriguaná. Se trata de la Casa Taller Beatriz García de Vigna, inaugurada por el gobernador Francisco Obayangarita y la alcaldesa Sunilda Tolosa, para impulsar el emprendimiento en el género. La verdad es que es una labor maravillosa porque es una casa-taller necesaria para la comunidad. En esta sede, la quinta del gobierno Obayangarita, se ofrecerán cursos de artesanías, cocina, panadería, confección y patronaje. Este año cumplido, la quinta casa-taller en el departamento del Cesar y muy significativo para mí hoy la inauguración de la Casa Taller de la Mujer aquí en Chiriguaná. Hoy las mujeres aquí en este sitio, en este municipio, tienen la oportunidad de capacitarse. Chiriguaná se suma a Valladupar, Manaure, Aguachica y La Loma en el Paso como las poblaciones en contar con Casa Taller. Le damos gracias a Dios, al señor gobernador, que nos va a ayudar y nos va a abrir nuevos caminos. Yo soy una señora que tengo problemas en las piernas, estoy incapacitada y quiero hacer un curso para ayudar a mi familia y a mis nietas. Hasta la fecha, el gobierno Obay ha formado a más de 1.200 mujeres en el departamento con el propósito de generarles una oportunidad laboral. El batallón La Popa en Valladupar ya cuenta con cerramiento que permitirá mejorar la seguridad de esta unidad militar. La obra entregada por el gobernador Francisco Obayangarita beneficia a más de 2.000 militares. Fueron casi 3.000 metros de cerramiento que construyó la administración de Francisco Obayangarita en el batallón La Popa de Valladupar para garantizar a los más de 2.000 soldados y personal de seguridad apostados en esta unidad militar, seguridad, mejor estabilidad y libre desarrollo para sus entrenamientos diarios. El muro genera tranquilidad, el muro genera que desafortunadamente muchas veces nos dan actos de indisciplina y pues cuando hay un muro pues ya es diferente ya que la gente se nos puede ir por lugares no autorizados de la unidad. Esta unidad militar está conformada por un batallón de artillería, un batallón de servicios para el combate número 10, a que opera el gaula cesar y un dispensario médico. Más de 2.000 hombres se verán beneficiados con esta obra en la que se construyó un cerramiento perimetral de 2.760 metros lineales de pared, seis garitas para la vigilancia. Se hicieron cuatro canales para encauzar las aguas lluvias a dos acequias que atraviesan el lugar, con certinas de seguridad alrededor del cerramiento, adecuación de senderos ecológicos y se conservó la vegetación del lugar. Una inversión de 3.760 millones de pesos que se están adelantando con recursos del Fondo Cuenta del Departamento del Cesar, una obra que duró su ejecución de ocho meses y la verdad que maravilloso ya hacer el cerramiento perimetral completo de este gran batallón que alberga a todos los soldados que están dentro de esta jurisdicción. Y con el comandante Rivera y desde la época del coronel, el general Bonilla, fuimos tocando las puertas para poder adelantar esta importante obra que hoy se la estamos entregando para el beneficio de este batallón. En algunos días, la Administración Ovalle-Angarita licitará otro proyecto que beneficia a este sector. Se trata de la pavimentación de 760 metros. El trayecto que va desde la Glorieta hasta la entrada al barrio Don Alberto será una sola calle ancha con andenes, lo que permitirá corregir los inconvenientes que se presentan por las escorrentías de aguas lluvia en tiempo de invierno y está próximo a comenzar los trabajos de la construcción del Parque Don Alberto. Anairis Cadavid Ardila es la nueva representante del Departamento del Cesar en el Concurso Nacional de Belleza. El gobernador Francisco Ovalle-Angarita le impuso la banda a esta hermosa joven que promete traerle al departamento su tercera corona. Anairis Cadavid Ardila, de 23 años, es la nueva representante del Cesar en el Concurso Nacional de Belleza. Así lo designó el gobernador Francisco Ovalle-Angarita luego de imponer la banda de señorita Cesar. Para representar al departamento del Cesar en el reinado de belleza que se celebrará en Cartagena en el mes de noviembre del año 2018. Una mujer hermosa, maravillosa, con un gran talento, una capacidad intelectual bien formada. La vallenata Anairis es administradora de negocios internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá, con máster en Dirección Estratégica de Empresa de la Universidad de Vitoria de Madrid, quien también se destaca por el manejo de cuatro idiomas, inglés, portugués, italiano y su lengua nativa. Es un orgullo para mí representar a mi departamento en el Concurso Nacional de Belleza. Y bueno, la sensación, no sé, es muchísima alegría en este momento y esperando, en definitiva, poder traerme la corona este año para el departamento. De esta manera, en presencia de la primera dama del departamento, Eclamaría Vigna García, familiares y amigos, el mandatario expresó la confianza ante la señorita Cesar para representar la cultura e idiosincrasia del departamento. Deseamos muchos éxitos, que Dios la acompañe, la ilumine en estos cuatro días, en el mes de noviembre, de este reinado intenso que sabemos que con su talento, con su gracia y con su belleza, va a representar muy bien al departamento del Cesar. Más familias del departamento del Cesar siguen recibiendo de las manos del gobernador Francisco Ovayan Garita títulos de propiedad urbanos y fiscales. El mandatario sigue cumpliendo su promesa de convertir al departamento en un territorio de propietarios. A 3.175 asciende el número de familias que han recibido la escritura del inmueble que habitan. El gobernador Francisco Ovayan Garita, con apoyo del gobierno nacional, sigue avanzando en el programa de titulación para lograr su meta, 11.000 predios urbanos y fiscales. En dos recientes entregas, en los municipios de Aguachica y La Paz, se beneficiaron 527 familias que habitan en predios sin formalizar, que sumada a las 2.688 entregas en Valledupar y Codasi, el número de beneficiados llega a los 3.175. Vamos avanzando ostensiblemente con este programa, ya más del 50% hemos entregado y aspiramos que antes de finalizar nuestro gobierno, entreguemos la totalidad. Este programa está direccionado a hogares conformados por mujeres cabeza de hogar, hombres que viven con sus hijos, víctimas o desplazados. Las entregas se realizan de forma escalonada, en la medida que la superintendencia de notariado y registro va expidiendo las 11.000 resoluciones solicitadas por el gobierno de Ovayan Garita. Vaya desde un 30 años esperando. Yo me siento con mi título muy bien, ya puedo decir que es mía, porque tengo mis papeles que me representan como mío. Este tipo de programas genera equidad en las comunidades que reciben los beneficios del Estado en sus territorios, cierran brechas sociales, garantizan bienestar y mejoran la calidad de vida. Otras ventajas que obtienen las familias que reciben este documento o matrícula inmobiliaria es que los habilita para acceder a créditos para mejora y tienen una propiedad para heredar a sus hijos. Estamos en Cesar Desarrollo y Paz, hacemos una primera pausa y ya regresamos. La salud mental de niños y adolescentes está seriamente amenazada. El uso indebido de aparatos tecnológicos afecta cada vez más la convivencia y el diálogo en familia. ¿Somos los adultos conscientes de esta amenaza? Por complacer a nuestros hijos les damos herramientas que solo consiguen aislarlos de la realidad que los rodea. Una realidad de la que los adultos también nos apartamos por cuenta de las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer los padres para evitar que se afecte la salud emocional de nuestros niños y jóvenes? Dedicar el mayor tiempo a la interacción personal y asignarles responsabilidades que puedan cumplir. Es importante realizar con ellos actividades al aire libre, compartir juegos de mesa, lecturas y salir de paseo. Juega, dialoga y comparte en familia. No permitas que tus hijos queden atrapados en un mundo virtual. Los niños necesitamos la atención de nuestro padre. Usa la conexión emocional. La Secretaría de Educación del Departamento realizó la fase regional de los Juegos Deportivos y el Magisterio. San Alberto fue el epicentro de estas justas en las que los maestros del Departamento del Cesar se integran y demuestran sus capacidades deportivas. El municipio de San Alberto fue escogido como sede de la fase regional zona al sur de los Juegos Deportivos del Magisterio que realizó la Secretaría de Educación del Cesar a los docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales en esta parte del departamento. Brindamos este espacio como una garantía, como una socialización, como una competencia sana, donde venimos a esparcir, a compartir con nuestros docentes y que ellos puedan en las diferentes disciplinas como es el ajedrez, el tejo, el minisejo, la natación. Y en estas diferentes disciplinas ellos puedan obtener el primer puesto y participar en el mes de octubre o noviembre cuando establezca el Ministerio de Educación Nacional la fase final y donde nuestro departamento pueda resultar ganador de esta gran fase del Magisterio Colombiano. Aquí estamos nosotros aportando, aportando nuestro capital humano, tenemos un equipo de la administración municipal comprometido a apoyar todas las actividades que tiene nuestro gobernador Francisco Valle en Garita. Los Juegos Deportivos del Magisterio es uno de los programas liderados por la Secretaría de Educación del departamento para el bienestar laboral de los directivos docentes, docentes y administrativos del departamento. Yo aplaudo al gobierno departamental que sigamos cediendo estos espacios, si vamos a pensar en la calidad tenemos que pensar también en el bienestar de los docentes, maravilloso. Felicitamos a todos los deportistas que se integran a este gran evento de los diferentes municipios y esperemos que sea un espacio para fortalecer los vínculos de amistad y de compañerismo entre el Magisterio cesarense. Fueron más de 180 docentes los que participaron de las competencias individuales en las que compartieron y midieron sus capacidades deportivas. Dos nuevas vías se empezarán a construir en el departamento del Cesar. El gobernador Francisco Valle en Garita dio inicio a los trabajos de pavimentación de Rincón Hondo, el cruce de Chiriguanay, Sabana Grande y Curumaní. Más vías, más beneficios para todos los habitantes del departamento. Una de ellas es la vía que conecta Rincón Hondo con el cruce y Chiriguanay, 12 kilómetros en concreto rígido con ampliación del tramo entre el cruce y Chiriguanay, además de la construcción de cunetas, alcantarillas y señalización, garantizando enormes beneficios de movilidad a miles de conductores que a diario trafican entre el norte y sur del departamento. La inversión es 16 mil millones de pesos y el tiempo de ejecución son ocho meses. Gracias a Dios, mejorándola mejor toda una vida. Es necesaria esta vía. Hoy es una realidad que va a mejorar la movilidad de nuestro municipio, pero también toda la movilidad del centro del departamento del Cesar. Otro tramo vial que se inicia son los 3.5 kilómetros que conectan el corregimiento de Sabana Grande en Curumaní con la carretera Troncal. Tendrá un plazo de seis meses para culminación y un valor de 3.500 millones de pesos. Incluye además Box Colbert, Berma a ambos lados y señalización. Que va a beneficiar tres corregimientos de nuestro municipio. Son cerca de 2.000 familias que se van a beneficiar con esta importante obra. Pues tres corregimientos y sus veredas serán beneficiados para el traslado de estudiantes, el ingreso de personal médico hacia los rincones apartados y el transporte de las cosechas de alimentos que son cultivados en estas productivas tierras. Lo que hemos querido es garantizarle que esta vía en ocho meses podamos entregarla y inaugurarla para el beneficio de esta comunidad. Y el mejoramiento y la rehabilitación entre el cruce y Rincón Hondo. Hay partes que están en buen estado, otras partes que hay que mejorar. Y eso es lo que hoy el contrato con valor de 16.000 millones de pesos estaremos haciendo en ocho meses para culminar este tramo vial. El internado en Abusima, que es el lugar donde se forman niños y jóvenes indígenas, fue visitado por la Secretaría de Educación para supervisar la prestación del servicio educativo de este resguardo. Para fortalecer la formación educativa en niños y jóvenes integrantes de los grupos étnicos del Cesar, la Secretaría de Educación Departamental, en compañía de funcionarios, visitaron el internado educativo en Abusima, que es ubicado en zona rural del municipio de Pueblo Bello, donde supervisaron el cumplimiento del servicio educativo. Este es uno de los internados que hoy está fortalecido, donde tenemos 184 estudiantes que ellos aquí permanecen los siete días de la semana, las 24 horas del día, en verificar las solicitudes que ellos tienen de construcción de más aulas, como son tres aulas, la reestructuración de las baterías sanitarias, mirar los ambientes escolares, mirar el tema de docentes, para que sigan fortaleciendo un Cesar más educado. En el departamento del Cesar funcionan tres internados ubicados en los municipios de González, San Alberto y Pueblo Bello, destacando el Centro Indígena de Educación Diversificada, CIET, donde 184 estudiantes indígenas permanecen de lunes a domingo en calidad de internos. Estoy siendo octavo, mis materias favoritas son matemáticas, biología y sociales. Me gustaría estudiar la odontología. Si me encuentro alegre, tejo, y si estoy triste, aburrida, me gusta leer historias. A través de la Secretaría de Educación, el gobierno Bayangarita viene implementando políticas educativas que buscan ofrecer a toda la población étnica formación con calidad, pertinencia y equidad, brindando respeto y atendiendo las opiniones y sugerencias de los pueblos indígenas del Cesar. La percepción que me llevo es de satisfacción plena por parte de los docentes, de los padres de familia y de los que estuvimos presentes. Muy provechosa desde todo punto de vista. La salud mental de niños y adolescentes está seriamente amenazada. El uso indebido de aparatos tecnológicos afecta cada vez más la convivencia y el diálogo en familia. ¿Somos los adultos conscientes de esta amenaza? Por complacer a nuestros hijos, les damos herramientas que solo consiguen aislarlos de la realidad que los rodea. Una realidad de la que los adultos también nos apartamos por cuenta de las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer los padres para evitar que se afecte la salud emocional de nuestros niños y jóvenes? Dedicar el mayor tiempo a la interacción personal y asignarles responsabilidades que puedan cumplir. Es importante realizar con ellos actividades al aire libre, compartir juegos de mesa, lecturas y salir de paseo. Juega, dialoga y comparte en familia. No permitas que tus hijos queden atrapados en un mundo virtual. Los niños necesitamos la atención de nuestro padre. Usa la conexión emocional. Los ganadores de concursos de cuento corto, poesía y cuento infantil del año anterior recibieron felices el premio mayor por parte de la gobernación del Cesar. Se trata de la publicación de tres libros respectivamente, con la compilación de las obras no solo de los ganadores, sino también de los finalistas. La idea de todo escritor es que su obra de alguna manera logre conocerse, ¿no? Y hacerlo a través de una publicación tan estéticamente hecha es una satisfacción aún mayor. Una edición muy bonita, una carátula muy bien diseñada y un trabajo en general muy bonito. Entonces eso es estimulante para uno como escritor. El premio se dio como un merecido reconocimiento al trabajo realizado por los ganadores y finalistas de los concursos de cuento corto, cuento infantil y poesía del año anterior. El gobierno de Francisco Bayangarita, a través de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, presentó la publicación de los tres libros con el contenido de los textos ganadores. La primera gestora social Edna María Vigna, la directora de la Biblioteca María Victoria Celedón Simón y el escritor y tallerista cesarense Luis Barros Paballo, presidieron el acto en el que se destacó el talento de los escritores cesarenses. Hoy estamos cumpliendo con lo prometido, lo prometido es deuda. Entonces los ganadores de los concursos del año inmediatamente anterior, de cuento corto, de poesía, de infantil, ya están sus libros, ya están recién salidos del horno. Estas en morsas, libros con unas preciosas diagramaciones, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Además de agradecer la publicación de los libros, el ganador del concurso de cuento corto con la obra El Último Juglar, Jael Peralta, destacó la importancia de las convocatorias de estos concursos que realiza la gobernación del Cesar, ya que promueven la escritura literaria y le permiten a los creadores mostrar sus talentos en estas áreas. Es una forma de que los escritores muestren sus creaciones. Yo dije que los escritores son pobres para editar ellos mismos sus libros, entonces esta es una forma de dar a conocer el trabajo que están realizando. La ganadora del cuento infantil, categoría de 10 a 12 años, Evelis Torres Salabata, indígena oriunda del municipio de Pueblo Bello, quien participó con el cuento Businchama, y el niño Juan Esteban Carrillo Gómez, ganador de la categoría de 7 a 9 años, oriundo del municipio de Río de Oro, con el cuento La Niña del Cementerio, también tuvieron la oportunidad de ver publicadas sus obras en uno de los libros que presentó el gobierno departamental. Y a continuación, en Cesar, Desarrollo y Paz, Noticias Breves. El gobernador Francisco Bayangarita entregó la pavimentación de 1.940 metros lineales en concreto rígido a los habitantes de los barrios fundadores Dangón, Los Caciques y la Comuna 4 Valledupar. La obra también fue acompañada de andenes, demarcación, redes de acueducto y alcantarillado en los ocho tramos. Esto con una inversión de 1.600 millones ejecutados por el consorcio Vía Cesar. Valledupar y sede desde este 17 de agosto de la Cuadragésima Feria Ganadera que tiene como novedad la presentación de Panaca Viajero, dirigido a las familias y especialmente a los niños, que podrán conocer las actividades propias de la ganadería y la cría de ovinos. La feria cuenta con el total respaldo a la gobernación del Cesar, que ha dispuesto todos los recursos para asegurar el éxito del certamen, que contará con más de 2.000 ejemplares de diferentes razas en concurso y comercio. En el marco de la celebración del 20º aniversario de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar resaltó la misión que ostenta a esta institución en dirigir, orientar, coordinar y evaluar el servicio prestado en los procesos misionales de protección en infancia y adolescencia, protección del medio ambiente y de los recursos naturales en el ámbito urbano, protección del turismo y del patrimonio arqueológico, cultural y religioso de la nación, y de la protección de la persona con el nivel de riesgo comprobado, bienes vulnerables e infraestructura del sector petrolero del país. En mesa de trabajo organizada por la Gobernación del Cesar, la Cancillería socializó el decreto 1288, que permite a venezolanos censados en Colombia para que puedan acceder a la oferta institucional y a un permiso especial de permanencia, mientras logran formalizar su situación en el país. Lo que busca es adoptar unas medidas para regularizar esa población que adelantó ese proceso de registro, con el fin de generar unas facilidades de acceso en varios campos, como son salud, educación, trabajo. Según el decreto, en términos de salud, los venezolanos migrantes podrán afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema de Riesgos Laborales. También tendrán acceso a la red hospitalaria del país. Ahora, después de la socialización, vamos a pasar a un tema de consolidación de la información para remitirle al Gobierno Nacional que viene entrando para que tome las medidas necesarias para atender a la población venezolana que se encuentra en el departamento. En cuanto al sistema educativo, el Ministerio tendrá tres meses para reglamentar y validar los títulos de educación superior de los migrantes venezolanos y facilitar el ingreso al sistema de los menores. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantizará la atención a la primera infancia de esta población. Estamos a la espera de que este decreto debe ser reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde darán particularidades de aplicación y nosotros estaremos haciendo, obviamente, efectivo acompañamiento y apoyo a lo que el Gobierno Nacional exija. En el puesto de mando unificado de atención a la problemática de migrantes venezolanos en el Cesar, participó Migración Colombia, la Registraduría, la Policía Nacional, Ejército Nacional, Bienestar Familiar, alcaldes de zona fronteriza en el Cesar, secretarios de salud del departamento y del municipio, gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, entre otros. Una mesa de un PMU instalada, la cual va a seguir todos los meses para que vamos avanzando en toda la información que tenemos con la población venezolana, nuestros hermanos venezolanos que están aquí en el departamento del Cesar. En el departamento del Cesar se encuentran registrados más de 20.000 migrantes venezolanos en la plataforma del censo realizado durante tres meses en Valledupar. Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Cesar, Desarrollo y Paz. Como siempre ha sido un gusto estar con ustedes, volveremos Dios mediante la próxima semana y les seguiremos contando las buenas noticias que ocurren aquí en el departamento del Cesar. Bendiciones para todos, felicidades. Bendiciones para todos, felicidades.